Ah Bienvenidos a 2019 Juan Carlos Camacho voy a hablarles de lo que es Plural Bueno yo que ya cada uno de ustedes ha escuchado plurals esto es por lo menos una iniciativa para que todos nos puedan conocer la potencia de Plural a nivel de lenguaje de programación y desarrollo de apps. Son no solamente mobile, web, desktop, sino futuro para Mac. Nuevamente, voy a hablar de mí, como saben, soy el software developer. Yo soy cofundador de Plural Dominicana. Tengo más de 8 años de experiencia en el área de desarrollo de aplicaciones. Soy backend y backend developer, también no my developer. Tengo una maestría en ejerciturutividad. También tengo una especialidad en atención empresarial y también un título de ingeniería de sistemas. Es decir, la maestría de especialidad lo hice en una vez y en el sistema lo hice en la Universidad Dominicana Coyen. Vamos a otro material. Bien, ¿qué tenemos en el tablero de contenidos? Nosotros vamos a ver qué es Plural, qué es Start, el Niesel Setup, el Project Structure, el Soda Wiggets, Stepnet Wiggets, Stepful Wiggets, hablar de Book to Load, hablar de Just to the Textor y un demo. Para comenzar, ¿qué es Plural? La empresa Google ha desarrollado lo que es este SDK de Plural que tiene la posibilidad de desarrollar aplicaciones como lo mencioné anteriormente, web, mobile y para texto. De una manera muy hermosa, intuitiva y que sea fácil de utilizar. Entonces, cuando hablamos de Plural, como lo había mencionado, la verdad que tenemos hoy día con Plural es que tenemos un rápido desarrollo. Es decir, con Plural pasa algo mucho más rápido. Todo es a través de Wiggets que vamos a manejar. Plural, tiene un flexible UI, es decir, como lo había mencionado, es fácil de utilizar manejando su UI, si quieren un slider, si quieren un stepper, todo eso. Es fácil de utilizar los Plural. Entonces, ¿qué otras áreas tenemos? Que también tiene un performance muy nativo. Es decir, si nos podemos comparar Plural con Samurai, con RedNet, es decir, Plural está muy bien en comparación con el cliente de una aplicación mobile. Entonces, como ustedes saben, Plural utiliza lo que es el lenguaje dado, que también es el de Google. Entonces, ustedes preguntarán, ¿OK, pero de dónde es bueno ir a su Plural? Porque ellos están bien en el, está Samurai. Bueno, no sé si ustedes se han enterado del problema de la demanda que tuvo Google con Android. Y Oracle demandó a Google y Google perdió la demanda. Y ustedes saben que Oracle es dueño de JDK. Entonces, ese mundo del JDK está enlazado con lo que se llama Piltro Machine y eso de ahora. Entonces, Google perdió la demanda y Google tuvo que desarrollar algo rápido para soportar sus nuevos sistemas operativos. Que se llama Google Fuxia. Si se te lo han escuchado, Google Fuxia. Google Fuxia va a ser un sistema operativo que va a reemplazar Android. Entonces, Google, a la vez de eso, aparte de que desarrolló Google Fuxia, que ya pronto va a salir en los nuevos devices, para Google, es decir, como la nueva tableta de Google, va a salir con Google Fuxia. Hay aplicaciones que van a tener que soportar Google Fuxia, pero hoy día no están. Ustedes saben que hoy día se desarrolla para iOS y Android. O con Flutter, tú vas a desarrollar aparte de iOS, Android, Android y Google Fuxia. Por ejemplo, esta aplicación hace tiempo con eso. Entonces, hablando con Dart, entonces Flutter utiliza lo que es el lenguaje Dart. Yo también Google, que es súper simple de utilizar Dart. Entonces, Dart es un client optimized language, como he mencionado actualmente, para soñar, que se hace a Flutter, para ver qué es la plataforma. No veamos a Flutter, que es nomás algo mobile. Flutter, ya hay en Flutter web, hay en Flutter... Aunque está en versión beta, pero ya anda por ahí. Este es un ejemplo de Dart, que es algo simple. Es decir, ustedes van a verlo en el demo, que vamos a hablar de cómo funciona Dart. El setup inicial, es decir, ahora mismo en Flutter, usted puede enviar Flutter para Windows más con Windows. Para Windows es súper sencillo. Es decir, usted baja el SDK, que está en la página principal, que es un script. Usted lo comprime en una carpeta, que está por ejemplo el listo de, una carpeta de Flutter, que pone todo el binario ahí. Definen una variable de entorno, que se llame Flutter Home. Y ustedes ponen el binario, el G-Pack, ahí. Entonces, para Windows es de esa manera. Ya con eso, con usted poder tomando Flutter, ustedes pueden ver el listado de, de lo que hace falta para que Flutter esté instalado. Para Mac, hay que tomar todos los paquetes, un poquito adicionales, que son propios para iOS, para el Chene y todo eso. Para Linux ha decidido con Mac, pero con menos seleccionados. Es decir, el setup es bien simple. No hay ningún setup, ningún wizard, nada de eso. Eso es un zip, lo ponen en una carpeta, y lo ponen en un pa. Así de simple. Ya con estos Flutter funcionan. La estructura del binario Flutter es bien simple. Es decir, usted tiene la carpeta Lean, que ahí que va a tener todo su código Dark. Es decir, todo su desarrollo va a ser ahí, en esa carpeta. Ahí va a ver, es decir, lo que se ve ahí se va a ver, tanto en Android como en iOS. Es un archivo YAML, bueno, también yo utilizo la pista YAML, que aparece con un JSON. El pushback YAML, ahí usted va a colocar listado de paquetes, que va a utilizar. Ustedes saben que, por ejemplo, en Android, ¿quién es que se utiliza Android nativo? ¿Y en iOS? Bueno, también yo que en iOS, es decir, para lo que es, yo se utiliza en, en Swift, SwiftUI, y todo eso, no yo que usted tiene que bajar paquetes, de algún lado. Aquí, aquí simplemente, hay un store, donde hay, de reyes, a Flutter, que ustedes, además tienen que colocarlo, en el pushback YAML, y él ya lo va. Un ejemplo de eso, un share. Menos de que vayan a hacer un share, en una aplicación de Flutter, hay un share, en la tienda, que ustedes, además tienen que utilizar, en el share, en la documentación, y lo pueden utilizar. Así de simple. Hay una carpeta Test, que es para los unit testes, muy importante. Entonces, aquí viene la parte chula. iOS y Android. Es decir, hay una carpeta, que se llama iOS, que va a tener, el código nativo de iOS. Si ustedes quieren hacer algo, muy específico, en algo de iOS, y en Android, algo muy específico, si me pones, en Android, o sea, que tienen un archivo de Android, ustedes lo modifican, hay algo muy específico, que en Flutter, ya no lo pueden hacer. Al final, el auto, ha venido, lo que ven aquí en el link. Esto es solamente, para algo muy específico. Que ventaja tenemos, con el iOS y en Android, esas carpetas, que lo tenemos, muy nativo, así que ahora, la misma estructura, que tal vez en Xamarin, no lo tengan tan, tan nativo, como, como se ha visto, en otras plataformas. Entonces, esa será como, la estructura del proyecto, la estructura base. Aquí viene lo importante, aquí en Flutter, la fuerza de Flutter, que aquí utilizamos Wiggins. ¿Qué son los Wiggins? Todo en Flutter, es a través de un Wiggins. Ese audio hay element, style, stems, y cualquier elemento, que está manejado, a través de Wiggins. Vamos a mostrar un ejemplo. Un ejemplo de Wiggins, Flutter. Flutter tiene, custom Wiggins, y Wiggins. Explico. Para los que programamos, SWEET. Aquí ya, o SWEET. Ya ustedes saben, que hay un archivo HTML, y hay código, que es SWEET por abajo, que está como separado. Aquí no, aquí la cosa cambió. Aquí en Flutter, es un solo código, y ahí no tiene ya, el diseño, y la lógica, al mismo tiempo. Un ejemplo de esto, con los Wiggins. Cuando entramos, una aplicación Flutter, porque nosotros tenemos, un Wiggins, que se llama RunApp, que es como un container, algo que, dentro de él, tú le pones, esos Wiggins, que son, ya vienen con, con Flutter, que se llaman, Center y Text. Es decir, el Wiggins Center, se encarga, de centralizar, todos los hijos, que tenga dentro. Es decir, esto se le llama, estructura de ICE, es decir, de árbol. Es el Flutter, mientras usted vaya, colocando hijos, se va armando la aplicación. Y ahí mismo, usted le coloca sus eventos. Por ejemplo, un Text, que usted quiera, incluir, por ejemplo, cuando pongo un juro, que quiera incluir, un evento click, lo pone aquí, aquí es el juro, en ese row, y me pone este evento click, y ya. No tiene que enfocarte, de que, en dos, en dos tickets diferentes, y todo, y que, tal vez para ustedes, son un poco chocantes, porque ya, el paradigma de programación, mobile, o también para web, porque el que te lo haces, sabe que ahí tiene, el blog behind, por abajo, que tiene un HTML, y tiene, el código de programación, aquí, todo el mismo, y es utilizando el lenguaje, Dark. Ven que es simple. Entonces, el widget, Text, Text, es simplemente, un texto, que está colocado, en el URL, al final. Entonces, ¿qué es la ventaja, que tenemos aquí? Que ya, Plutter, viene con Material, incluido. Que si usted quiere, un botón de Material, usted nada más, tiene que poner, Material, Broom, que es un widget, que ya está definido. Ahora, si usted quiere, customizar ese widget, aquí ya va a entrar, entonces, así. Ah, como lo había mencionado, antes de entrar, mantenga con los, tipos de widgets, que podemos utilizar, así de, de edad. Bueno, justo, Wiggins. Bueno, mencioné, el widget, Text, es un widget, que te sirve, para crear, un simple, esto, que te llamas, la interpretación, donde, lo que no es, para que, lo que sea, es un widget, como lo que sea, es un widget, es un widget, así que, tiene varias propiedades, que se le puede poner, en la posición, que tiene, un style, que tiene, un tono, todo eso, un ball, todo eso. El chulo, es el de Flutter, que está aquí. También, tenemos, Wiggins, en el de los, custom, que son, Lung, Row, Row, y Column, que es como, para definir, a otro lado, con una especie de tabla, pero la ventaja, que tenemos, con Row, Column, Row y Column, que son, justo, Wiggins, son Wiggins, que vienen ya, el Flutter, es que ya, vienen con Flexbooks, ¿Algun de ustedes, ha escuchado Flexbooks? Ah, si, ah, ya, ya, ya no tienen, ni que, que hubiese loco, de que incluye Flexbooks, nada de eso, ya viene, ya, con este lado, eso, eso, se va a adaptar, el desarrollo, you know, también está, el Stack, es otro tipo, de Wiggins, que son para, lo que es, posicionamiento, y todo, de la aplicación, ya son containers, pero, están customizados, hay otro, que es el Container Wiggins, que es el, que se te permite, crear un, un rectángulo, donde ustedes, puedan colocar, elementos dentro de eso, que son los Wiggins, todo aquí, un Wiggins, todo, todo, aquí que entra, lo interesante, los Stateless Wiggins, son Wiggins, que no requieren, Mutebol State, es decir, alguien entiende, Mutebol State, o algo, chau, por ahí, no, ok, entonces, miren, en plural, para los, eventos, de un Wiggins, el Stateless Wiggins, que escribe, que la parte, de un, de un, de un, de un, tanto que, debe, tener, 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 el Wiggins, eso es para, lo que son los Wiggins, estáticos, ok, hay Wiggins, que son dinámicos, el Stateless Wiggins, son, Wiggins, estáticos, es decir, que, si hay un container, que, que, cambió, él no va a cambiar, es decir, es estático, es decir, como que, quieren customizar un Wiggins, tienen que hacerlo, estático, es un ejemplo, de un Stateless Wiggins, que aquí dice, normalmente, es un Wiggins, que tiene, más constructores, en el argumento, y, etc, etc, a propós, un Wiggins, que devuelve, una cajita, de, de tu color, eso no va a cambiar, porque es, Stateless, así, aunque, el container, haya cambiado, cuando lo está llamando, él no va a cambiar, el que es, muy útil, es el Stateless, que es, un Table, que tiene un Table, el Stateless, a la hora del desarrollo, que ahí, sí, podemos hacer, ese tipo de juego, en el Inam, eso es, la única diferencia, del Stateless, y el Stateless, el Stateless, cuando usted lo hereda, usted va a ver el ejemplo, el Stateless Wiggins, usted puede customizar, ese Wiggins, de manera dinámica, a nivel del Stateless, donde envían, un objeto, o algo, esto es ejemplo, que lo va a encontrar, la campaña, en Twitter, es decir, lo podemos mostrar ahí, pero, lo mejor, en la plática, si usted se van a darles, cuenta, cómo se va a dar el gusto, de esto, algo interesante, de Twitter, es, este feature, Hope Below, es Hope Below, algo bien simple, así, que cuando la aplicación, es decir, anteriormente, cuando estábamos, se le llaman en Android, y ustedes hacen un cambio, que ustedes tienen que darle review, y volver a compilar, para volver a subir, y ver la aplicación, refrescada, aquí, ya con Hope Below, ustedes hacen un Stateless, y ya, él se refresca, en la aplicación, en el celular, algo increíble, es decir, algo que, que no se veía antes, actualmente, las nuevas, las nuevas competencias, que son, Amarillo, que son, en el, están, publicando un poquito, pero, Durell, fue, el primero, en el computador, un ejemplo, de Hope Below, se puede ver, como, él hace, realiza un cambio, en este caso, el botón, y cambia de una vez, casi ahí mismo, no, instantáneo, esta es una acción verdad, es decir, he visto, que para Mac OS, hay que darle, ese botón, de, de la opinión pasada, o eso, pero, poniendo Windows, tirado, simple así, y ya, automáticamente, se actualiza la aplicación, pero, para hacerlo con, ahí, por, por ese acaso, por su función, de un ejemplo, antes, era como, un formador, de Ayo, pero ya, lo cambiaron, en la versión de, 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 una ventaja, que tenemos, con Flutter, también, es que, podemos, desarrollar, Flutter, en, dos ideas, es decir, hay uno, que no es el que le recomiendo, pero, está habilitado, que es, en Android Studio, en Android Studio, hay un plugin, de Dart, de Flutter, donde pueden desarrollar, Flutter, en el mismo Android Studio, porque Google, es el dueño de eso, ahí, yo te lo pregunto, hacer ese plugin, pero, no lo he ascendido, ya, ¿quién trabaja aquí, en Android Studio, en Android Studio Code, bueno, ustedes saben, la ventaja que hay, en Visual Studio Code, entonces, habiendo un Visual Studio Code, vamos a, abrir un estudio empezado, ¿no? Ustedes, en, en Visual Studio Code, ustedes, en el 0, ustedes buscan, los extensions, de Flutter, que ya, es por default, para la NCDDAC, por los estudios de Intel, y todo, ¿qué ventaja hay aquí, en Visual Studio Code, ustedes, donde están, donde están, el device, a ocupar, y ya, Visual Studio Code, ya salen, el nombre, el dispositivo, la NCDDAC, algo importante, que es, el gesto de texto, es decir, esto, esto es lo que nos permite, identificar, handiar, o capturar, los gestos, ¿qué es un gesto? bueno, un gesto puede ser, un tap, con el usuario, un gesto, que haga un movimiento, con el dispositivo, con Flutter, tenemos ya, una clase, History and Textor, que podemos, capturar, todos esos elementos, esto es un estado, puede haber más, donde podemos, ver, por ejemplo, en Tap, que podemos tener, un tap down, así de segundo, después, en Tap, un tap, un tap up, un tap, un tap cancel, así, como que, esto suele, doble tap, non-press, venta y virtual, pan, hay muchísimos, eventos, es decir, que podemos realizar, en el dispositivo, el gesto detector, plus, de Flutter, ya viene con todo, así, es decir, que es un desarrollo, rápido y completo, es un ejemplo, del gesto detector, donde, aquí vemos, un ejemplo, donde, como vea, es que, capturar, cuando, alguien, está, encendiendo, la luz, del dispositivo, ahí, el gesto detector, dejo el tap, que te diga, que la luz, encendiera, que te pueden ver, que en el, la clase, el gesto detector, que es un, justo un wigger, que hizo, en el equipo de Flutter, se puede ver, que en el evento, on tap, le ponía la variable, de likes, que ahí, dice que las luces, encendieron, algo bien simple, es decir, aquí, con Flutter, no hay complicaciones, está todo en wigger, una ventaja, que debemos con Flutter, hoy día, es que, cada tiempo, es que, justo en cuenta, ellos hacen chalitos, donde dicen, actualmente, pusieron uno, de, de, ellos pusieron, en un repositorio, un app, un código, de un, un reloj, muy básico, entonces, ellos dijeron, que, todo el mundo, que pueda, quisiera participar, tiene que, dejar ese repositorio, ese ejemplo, de ese reloj, y tiene que, ponerlo bonito, así, ponerle, auriculura, ponerle, diseño, porque, los ventajos, pero, el que pudo con un, y 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 el que pudo con un mensaje, ya lo sale, entonces, el que gane, en eso, en primer lugar, va a tener, una iMac Pro, de 10 mil dólares, así que, pueden entrar a la página, en la comunidad de Florio Luminica, en la que se pronuncian más adelante, están compartidos los links, donde ustedes pueden motivarse, a agregar, y hacer eso, hay más premios, de 150 dólares, en el orden que, que hayan cayendo, entonces, esos ejemplos, motivan a que uno, vaya entrando en eso, un ejemplo del test detector, es, el tap, en este caso, el usuario, la noticia, se botó, y no queremos capturar, que en verdad, el usuario le dio, tap, y que lo imprima, en Dark, hay, un método se llama, print, y uno es imprimiendo, ahí, el tap, y va saliendo, en la consola, es bien simple, que pregunta, dígame, yo pensaba ahorita, a ver, pero, al igual que, ya en la tienda, que te quito, claro, 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 ya la nueva versión, de Flutter, ya tú puedes, de antes, para aplicarte mejor, de antes, para yo, utilizar mi emulador, tengo un Android nativo, que tenía que ir a Android Studio, y crear el emulador, para más grave, pero ya, porque el visualismo, no te permitía, lo que te permitía, era seleccionar, los devices disponibles, pero ya hoy día, ya hoy día, en el último update, ya tú puedes crear, nada más que virtuales, desde el mismo visual studio, todo, es decir, que ya no estudio, ya te lo tengo olvidado, ya no hay necesidad, lo mejor que me te lo puedes, bueno, y hasta la parte, que todo el mundo, quería ver, un demo, le debo, el demo, del Twitter web, porque todavía, hay una versión beta, no es un estado, es decir, como yo, traté de hacer el ejemplo, y tomé el SDK, del Twitter, con el Twitter web, pero, con el laboratorio, por suerte, tenía el SDK, descargado, y tuve que poner el SDK, con el Twitter web, todavía está, como laboratorio, pero lo pueden ir viendo, así, ya en la página, está, hay un Twitter desktop, pero, en verdad, yo a lo personal, a mí no me llama la atención, lo que es, aplicaciones de escritorio, ¿Quién quiere desarrollar, para escritorio? ¿Papá? ¿Quién quiere desarrollar, aplicaciones de escritorio? ¿Quién quiere dar, los soportes, pero no hay, los soportes? ¿Quién quiere soportes? Entonces, como les digo, ya la tendencia, es hacer APIs, es decir, APIs, que ahí, incluir el web, tú te puedes utilizar, ¿no? que es un record muy, muy interesante, se llama Apple, así que te han escuchado, como hacer sus APIs web, y todo eso. aunque ya hay un plural web, que es para eso, pero, el plural de plural, ahora mismo, es desarrollo, Google y plataforma. Pues, ahí yo le pongo el plural, del demo, te lo voy a mostrar, para que se va a ver el plural. Vamos, vamos a ver, Ya dije, joder. Vamos a poner una carpeta, aquí señores, que le llame, que se ve, joder, demo. Aquí vamos a abrir, la consolita. Como lo había mencionado, si ustedes simplemente, en su carpeta, del disco D, ustedes colocan los pilares, lo explican. Entonces, lo ponen todo, y lo ponen en un path, porque es lo que la menciona ahorita. Para los que no sepan, ustedes lo ponen en su path, el window. Este es el window. Muy bien. Yo definí una variable, que se llama plural home, que es lo que ya la menciona ahorita, y en el path, en el path, pongo mi variable de plural home, así de encima. Para que no sepan aplicaciones de plural, hay diferentes vías. Una es, una es. Voy a recomiendo, para saber que en plural, ustedes tienen todo instalado bien, ustedes quieren el plural todo. Lo pueden ver bien ahí, no lo vemos bien. No se ve nada. No se ve nada. ¿Estamos en el path? Ya, a ver si se va a pagar lavo. ¿Aquí? ¿Para de al lado? Ahí. ¿Y sobre el path? Ahí. ¿No? Vamos a ver, entonces aquí. A ver. Ahí. ¿Quién te voy a hacer, solo Commander? ¿Comander? ¿Comander es...? Yo imagino que tengo el trabajo, tengo el trabajo, ¿Para qué te estás? ¿Para qué te estás? ¿Para qué te estás? ¿Para qué te estás? Ok. Ahí está mejor ahora. Claro. Ok. Ustedes pueden ver que ese comando no... Pueden ver un poco la ventana a la derecha. ¿Eh? A la derecha, por favor. Y así es. La ventana es un poquito la... ¿Qué es lo que pasa? No, que la ventana... Ah, ok, ok. Eso es lo que pasa. Ahora se mueve un chico. Vamos a ponerlo bien, porque... Ok, concluido el doctor. Ustedes pueden ver que es lo que está bien y que es lo que está mal. En este caso... Tengo plural channel, porque eso es para lo de... Es decir, hay que tener plural channel para plural web. Es decir, no los demás. Por su paso que me escane. Aquí ya no hay cool chain. Hay un estudio. Él lo necesita porque utiliza el ADB. Para cortar los devices. ¿Cómo? Como quieran, no podemos olvidar de hablar. No necesitan estudios. No necesitan estudios. No necesitan nada. No necesitan nada. No necesitan nada. Lo que pasa. Espera. No necesitan... No necesitan nada. Lo que intento instalar tutorial sin tener que instalar esto. Lo que te haya en ADB. Todo el mundo sabe lo que es ADB. Digo... Porque hay que iOS y Windows. Pero el ADB es para... Paquetear comandos... Para un device de Android. Lo que te agrega con Android. Lo que te agrega con Android. Para ADB. Pues, el seguro no se va a necesitar eso. Aquí hablo del IntelliKey, porque por lo mismo era un estudio con el IntelliKey, pero no es necesario. Eso es el estudio COSI, es el querido. Y bueno, aquí me dicen que no hay ningún device conectado. Pero si tuve a mi celular conectado, ustedes saben que el celular tienen que ponerlo en modo tipo. Es que se conectaba, y que si... Colocarlo en modo desarrollador, su celular. Se van varias veces a la versión de computador. Sale el modo de dibujo. Ustedes lo buscan en su celular, porque eso puede variar. Bueno, aquí me dicen que encontró dos cosas. Bueno, si ustedes quieren ver un poquito más de detalle, con Clure. Pero ponen Clure Doctor-Metro. Y ahí entra un poquito más en detalle. Y te dice también cuál es el fix. Es decir, donde ustedes lo pueden hacer. Entonces, para no hay más detalle, porque ya saben que es el encoder. Vamos a cambiar la aplicación de Clure. Como les dije, hay varias vías. Una de estas es, ya que estoy en ClureDemo. Usted quiere en Clure, Create. Sí. Yo voy a poner el niño. A poco. A poco. Sí. Él empieza bajando a su cosa. Todo esto es algo importante. Yo voy a tener una cámara en el carácter. El de seguridad está llevando un disco. No entiendo. Un niño que quiere. Uno tenga partes. ¡Oh, qué vale! Aquí está ahí. Una vez aquí a la gente. Vamos a ver que está haciendo que estraiga. Ok, ya se conectó y le cargó lo que necesitaba, no sé cuándo, hasta ya terminó. Ok. Bueno, el PowerPoint te dice que lo que hay que hacer es un CD adivinado, así que se llama la aplicación, ¿no? Y Google Chrome para que lo venga. Ok, no, entonces ahí que nos tenemos que apoyar del Visual Studio Code o de Android y todo eso. Entonces, ya que estamos dentro de la aplicación, aquí tenemos que apoyar para el Visual Studio Code para que lo venga. Entonces, como ya lo he mencionado, hay una carpeta de Android que le pone que tiene la misma estructura de Android y todo eso. Hay uno de IOS, con sus estructuras de IOS y todo eso. La carpeta más importante, que es el Main Guard, que es un tipo de Google, 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 Google. Algo de Politikon, que es un tipo de Google, 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 Google. si te lo vas a comprar, no lo haces ya, pues ya estamos ahí no, no, no lo haces ¿no lo haces? no, 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 no lo haces eso es para que yo entiende dale, toma el coma ya lo haces ¿sabes? y ahí se ve bien ok, 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 entonces bueno, como ustedes pueden ver está en LIT, está en main dark lo que yo lo voy a dar señores es que podemos trabajar una estructura como ehh hice una referencia de de React fue que vino con la tendencia de nosotros crear componentes y lo utilizamos bueno, bueno, yo les quiero saber ahora de Angular React, ¿no? ah, ok, bueno, los que saben Angular y React saben, la tendencia es crear un componente, que tú modifiquen ese componente que en este caso es un wigger y el todo el que dice eso, ya se lo va a actualizar esa es la tendencia Flutter sigue esa tendencia, eso es lo importante entonces, en main dark nosotros vemos lo que es la lógica y el diseño de cómo va a ser la aplicación ehh es bien simple el código es decir, el portal lo que es el material DAI el material dark, que ya como lo mencioné ya pluramente le hable ya con esos estilos de materia ehh el run up wigger alright it's an inflated given wigger and attached into screen así que ya, la clase que tú definas aquí que es stateless ehh es el my app que hereda de stateless wigger el stateless wigger tú puedes suscribir el build que recibe el context de tu aplicación y ahí tú le dices cuál va a ser el título, cuál va a ser el tema que va a tener todo eso la carpeta test ya para lo que es unit testing ya también está ahí ya también está ahí ehh ehh el full spec yaml es decir that you get ignored that packages es un paquete que hay que bajado para la aplicación el full spec club para que eso no lo van a poner mal este es el más importante y aquí ustedes pueden en esta parte de dependencias incluir la dependencia que ustedes necesitan como yo les dije por ejemplo ehh si buscamos ehh 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 esta página ehh ehh un punto de ahí se van a tener los paquete testados aquí va a tener que hacer hacer un share y ya ya porque ya lo gusta y lo pueden utilizar ehh ehh y lo que te dicen es la dependencia es aquí abajo recuerda que ya le he hecho y ya tiene una parte que se dice en cada caso los paquetes no están bajando entonces ya lo bajamos entonces nuestra aplicación vamos a ponerlo para buscarlo vamos a ponerlo simplemente este es el emulador el primero a él lo voy a mencionar create android emulator que antes no estaba ahora ya que tengo este emulador yo lo pongo y ahí recorre la navegación es difícil de la comunicidad nativa tiene un componente para ver cómo está la navegación que vamos a ejecutar que es el emulador a diferencia de RealMade esto te da 60 preferencias normales en RealMade lamentablemente no te da un computador nativo sino que está buscando esto que es que hay para poder estar buscando no te da un tipo de adaptación gracias tengo una máquina virtual de RealMade para que se vean la misma aplicación que vamos a ejecutar que es el demo este es el demo Polipol que viene en Florex Polipol ahora ahora lo tomé por diario porque ya no está impactado perdamos ahora lo tomé por diario porque ya no está impactado lo tomé por mi Cuatro, cinco, promesas. Ah, ya concluyo el ejercicio. No, ya era por eso, pero ya no lo usamos bien. O sea, lo que te dice es que estaba usando dos words para al menos usar el nivel de words. Bueno, la dependencia es para que ustedes supieran donde se pongan. Aunque hay idea, como no es el nivel. Es que ni siquiera estamos bajando dependencia. Es que en base a los Wiggles, que ya tenemos, que hay bastantes Wiggles en tu grupo, en tus amistades. Es decir, hasta el nuevo Wiggles me está dando el reto de que no vamos a agarrar el software. Eso es lo mismo que materia. El que trabaja con Angular Materia, tiene por default, tiene los componentes básicos. Y de los básicos, se pueden crear autos componentes. Esto es lo mismo. La teoría es que tú solo ellos algo aquí, y se vea en botón web, como en desktop. Por ejemplo, la verdad es que todavía está en el laboratorio. Pero la teoría es que tú desarrolles una aplicación y eso se vea en todos lados. O para que suba, porque están usando dependencias. En este caso, ustedes saben que el grato de Android dura un poquito más. Tiene que bajar de la cosita. Vamos a ver. Oye, vamos a aprovechar lo que estamos hablando por el comentario. ¿Cómo te da sentido con Flore? Porque es una versión beta. ¿Qué esperas? No, Flore no está beta. Ya, Flore no está. Bueno, quise decir ya, en la pregunta sencilla. ¿Qué mejoras tú esperas para la próxima versión de Flore? Flore? ¿Qué espero? Mira, en los últimos meses de Flore? Ya, ahora no lo desarrolló. Ya se va a soportar en Flore. ¿Qué espero de Flore? ¿Qué espero de Flore? Por ejemplo, que ya está estable en la versión web. Es decir, ahora mismo, como que se desarma el SDK. Eso fue lo que ellos pude ver. Es decir, como que... El deseo que ellos tienen es que no se leen uno en todos lados. Ya, esa es la tendencia. Es decir, ellos fueron de Flore. Ya lo que ellos esperaban ya lo que le incluyeron. Que fueron los moradores. Que fueron asignados ahí mismo. En el mismo visualismo de Flore. A sinceridad, sinceridad. Una pregunta. Ah. Eh... Actualmente, de la forma que estamos preguntando. Eh... Se le ha presentado a Tito Felicia. ¿Alguna sociedad de tu administración? ¿Alguna sociedad de tu administración? A... A ese de cada tipo de administración de las cartas. Es decir... ¿Tu control no tiene acceso completo a todo lo que hay? ¿De cuándo? ¿O tu tienes que tener tentación de obra? ¿Trabajando? ¿Trabajando? Mira. A mí me pasó algo, pero no lo hice. Lo que pensaba. Pero lo siguiente. A mí, yo como un cliente de España. Me había... Me había tocado trabajar. Realizar. Utilizar un mapa. Que tiene. Eh... Ahora aparecía Google Map. Pero quedamos en error por un Excel. Excel certificado. Entonces, para... Solicinar eso en Summary. Yo tuve que ir. A la versión de IOS. Y el de Angular. En el Pacifico. El Project. Y hacer la modificación. Para ignorar el Excel. Que no fue el propio de Summary. Porque es la Summary Forms. Que es para trabajar. Lo mismo. Yo que aquí en Flore. Le haría hacer lo mismo. Es decir. Yo quiero específicamente. Al Glass. O al Projecting específico. Que yo te dice. Para hacer el Excel. O sea que te dejan eso abierto. Para esos tipos de escenarios. Entonces son muy sencillos. No. Eh... Otra pregunta. Eh... Para comenzar a aprender el programa de la sesión. Tu recomiendas. Una ofrenda. De manera propuesta a Ale. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? Como puedes hacer, eh... Code Wars. No, no. Code Wars. En Code Wars, tu puedes entrar. Y ya hay retos. Para hacer en tal. Puedes comenzar con tal. Pero recuerda. De Flutter. Ya. Son dos cosas diferentes. Flutter es el Todo. Es decir. Tengo que encontrar el Twitter. Para desarrollar este. Para dar ese lenguaje. Pero, como te digo. Si te quiere comenzar. Para dar más oportunidad. Tu puedes hacer los ejemplos. En cosas. en Cold War, también está Ackerland ah pero como ustedes pueden ver está escuchando claro, acá va un poquito ya casi casi bueno yo soy una máquina de Mac vamos a ir subiendo para utilizar la misma aplicación tanto en Android como en iOS que yo puedo hacer ninguna modificación gracias ok ok señores, en lo que va subiendo el demo por default que viene es decir, Flutter cuando requiere una aplicación él ya le pone en escrita como un símbolo como de default porque es como muy molestoso porque a un cliente va a entregar un sistema que diga default, no tiene entonces para quitarle eso en Flutter aquí tiene que hacer esto hay un property que viene por default en material app se llama Deboot Show Check it Move Banner es decir, por supuesto en el banner hay un debug logo que anda por ahí se lo pone en force por default lo que lo hacen es por ejemplo en al igual que datos en iOS manejan esquemas esquemas si yo puedo decir que esto es modo si podemos operar el tipo que es para producción el tipo tiene que poner el tipo de parque en este caso cada vez que tenga que compilar va a ser el tipo de parque tiene que utilizar eso es el debug esta parque es la parque eso parque no, no si tu ves software ya ya tu tienes que tocar eso esa es la idea a la variante del tono por tipo de sabor para para la comunicación por ejemplo tu tienes propiedades diferentes imagínate que es una URN a producción y una a diversión tipo que tus cambios por ejemplo a que sabor va a preferir en el momento de trabajar y no tenga que ir aquí donde esta y agrega una variante que sea para el URL de diversión ah ok, tu estás hablando como un pluspire algo si no sabes como algo parecido a un pluspire si si el ideal seria apagado prenderlo basado o sea casi no, seria manual eh seria manual no digo yo el ideal seria que eso se cree no se apague basado exacto porque eso lo único que el IDE es tener actividad o sea en Android no lo tienes en el USB entonces no no porque básicamente este es el entorno saja no es el lugar al lado de lo mismo tienes archivo de computación tu manual es un producto pues Cuando tu vas al setting de la actudia, con todo el producto. En el manual, por ejemplo, en esto yo puedo definir diferentes esquíes. En el mismo peli, esto dice. No, no. Las esquinas son, tú vos dices, como venimos con el peli escala, pero para diferentes, como él dice. Yo creo que lo que pasa es, que él lo que menciona es, que si tú estás en modo de debugger, se lo vas a enseñar al cliente, para que el cliente no vea el listón que dice debugger. Yo creo que él debería decir que yo estoy combinado para ese turno. Al final, recuerden que eso de diferentes embargos, todo eso, es simplemente un esquivo de conjugación key value. Esto tú lo vas a poder hacer en cualquier lenguaje y en cualquier lugar. Eso lo sabemos ahora, la pregunta es, ¿hay que hacer un manual yo y tú? No, literalmente, ¿cómo te digo? No, porque tú tienes tu archivo de configuración, y tú, en el browser, cuando tú vayas a hacer el feed, tú cargas la configuración que tú quieras, en cualquier lenguaje, en lo que sea nuestro programa, va a funcionar igual. O sea, punto B, que es el estándar que todo el mundo utiliza, literalmente, tú lo vas a poner ahí, y en vez de poner un post o un true, y tú le dices, por ejemplo, si lo voy a poner ahí, tú dices, production, y ya, o piece production, y esa palabra que tenga en cualquier lugar de configuración, un true, un post. O si tú quieres usar environment, y ahí tú le pones QA, production, development, lo que tú quieras, o sea, al final, hay cinco millones de una jornada en el método. Tú puedes hacer eso con un centro, y en el computación, tú vas a tener todo el environment, en el espacio, en el espacio, en el espacio, en el espacio. Sí, por supuesto. Señora, no puedes decir nada. No lo puedo decir nada, tú puedes decir nada, tú puedes decir algo que el señor no va a ir, ya él subió, el network. No, 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 es rápido para que ustedes vean, ya ha tenido un poco de función. Eh, es una aplicación que siempre comparte su clip, ya él va entrando. Ahí. Exactamente. Y ahí tiene su clip-up, que si ustedes le dan un clip, por ejemplo, al evento, Ya por el counter, voy a poner un blackpoint, le doy, se va a entrar ahí, bien, por el counter que llevo, asi que plurr es 10 cifras Entonces vamos a hacer el hold y lock por ustedes, ustedes ven lo que yo les mencioné, no se ve de aquí, vamos a ver Ustedes ven como un debug ahí en el medio, simplemente con yo colocarle este propio archivo, ya se va a quitar, ya se quitó Vieron, no tuve que hacer un debug ni nada de eso, es mismo lo que no entes, me metes el sencillo que la pone, te cambiaron el esqueci Flurr demo 2019, el 6, y ya cambiose Si tu quisieras agregar otro page, por ejemplo, imagino que se define como dices un page, pero como tu le agregas el staff principal para que le conoces Otra página que tu puedas navegar, o sea, como se, tu puedes definir la clase, pero como tu la registras para la aplicacion, digamos que yo puedo navegar tambien Tu defini un wigger, la teorias es que tu quieras un wigger, asi, y este es wigger, tu las llaves en la parte donde le es el Ahora mismo, ya no hay tanto tiempo para terminar todo eso, es decir, eh, ya, ya me estoy llamando la atención Eh, para terminar señores, es decir, me gustaría mostrarles un poco mas a ustedes Ojalá que en el próximo Barcamp, otro evento, vamos a hacer uno de Flurr avanzado Es decir, donde ya, si usted esta participando, ya esta a mostrar algo totalmente diferente Porque esto es algo basico O sea, me, para que usted toque en el mismo, le deja todo una calculadora científica, porque ve Que es simple, en cuantas lineas se hace eso Es decir, para que usted toque en el mismo Hola Flurr Eh, ok, gracias Ese es el quinto, tienen una foto, si lo quieren enviar para que vean el ejemplo de esa calculadora Para que ustedes vean que eso, es menos de 100, ese como 100 codigo Usted lo lleva a aquel lado y el tiene una calculadora igualita a la que usted tiene en ese celular Ya, para terminar, eh, apuestando la oportunidad, eh, el nacimiento de la comunidad de Flurr en Dominicana Tiene una foto rápida, que ya va a entrar por carencia Eh, donde ustedes pueden dar un seguimiento Y, de verdad, yo agradezco Ya, ¿que no me ha podido? A ver, espera Ok, gracias 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 por ver el video.